En otro tema, es lo que pasó ahorita en el debate de la corrida de toros, que también estábamos muy pendientes. Acá, personalmente yo soy muy animalista, creo que es la primera vez en la historia que un proyecto de ley de este tipo llega a una instancia como la que está ahorita, que es el cuarto debate, o sea, de aprobarse sería ley. Colombia es uno de los ocho países en el mundo, son más de 200 países y Colombia sigue en esa lista vergonzosa de ocho países que todavía permiten estas prácticas tan crueles en las que se ve la cultura como parte de sufrimiento animal, el matar a un animal como espectáculo y entretenimiento de los humanos. Entonces, todos estábamos como pendientes de lo que iba a pasar, pero ¿qué fue lo que pasó, Juli? Sí, se suspendió por falta de coro después de… se tenía la expectativa porque ayer se había avanzado mucho en esta iniciativa, incluso una de sus impulsoras, que es la senadora Esmeralda Hernández, pues estaba como motivada ayer, dijo que hoy iba a ser un día histórico, pero pues las jugaditas siempre están, no hubo quórum, incluso ayer se desestimó la propuesta de archivo del proyecto de ley y hoy por falta de quórum no se pudo terminar, o bueno, no se pudo votar los últimos artículos que se estaban pues debatiendo. Entonces, pues quedó en veremos, quedó suspendida por falta de quórum, pero es muy mal indicador porque así como pasó con el cannabis, así como ha pasado anteriormente con esta cuestión de los toros, así como ha pasado con el proyecto de ley para bajar el salario de los congresistas, pues se hacen estas jugaditas, no van los congresistas, llenan la plenaria de recusaciones, de comentarios, por ejemplo, hubo varias recusaciones contra Andrés Calle por todo el tema de la unidad de gestión de riesgo, el caso es que no se pudo votar y ahí quedó este debate. Es que pues este debate llegó en el peor momento porque pues está todo esto del escándalo de Iván Náme, de Andrés Calle y pues igual también hay un fuerte lobby de los que apoyan la autauromaquia en el Congreso. Vemos también, por ejemplo, congresistas diciendo que desviando el debate, hablando de que son pro vida, de que primero defendamos a los fetos y no a los animales, o sea, vemos una desviación absurda. Así se combinan. Ajá, se combinan y, por ejemplo, esta fue una de las declaraciones que se ha hecho viral en las redes sociales y es de un joven activista a favor de la autauromaquia de Manizales que en su intervención defendió lo que está pasando y esto fue lo que dijo. Yo amo al toro de Libia y no puede morir en un matadero, tiene que morir en las plazas de toros, sí, porque para eso nació, para luchar. Bueno, para eso nació el toro, para luchar, para morir en su lucha. Esos fueron algunos de los argumentos que usaron y además de las jugaditas que tú mencionas. Bueno, yo quisiera también agregar otros de los argumentos que dan estas personas que van en contra de, bueno, que van a favor básicamente de la autauromaquia. Es que, pues, si se prohíbe en Colombia, básicamente se estarían perdiendo 1.200 empleos, no más aquí en Bogotá, es uno de los argumentos que dicen. También que se estarían perdiendo ingresos billonarios a los diferentes lugares donde tengan, pues, estos establecimientos. Por ejemplo, dicen que en Bogotá se estarían perdiendo alrededor de 6.000 millones de pesos y que también, pues, la pérdida de 1.200 empleos, pero aseguran que también 11.000 personas se estarían beneficiando cuando se realizan este tipo de eventos de tauromaquia, pero, pues, que al cancelarlos, pues, se estaría perdiendo toda esta capacidad económica, por decirlo así. Este proyecto, pues, está muy bien pensado porque plantea una transición de cinco años en la que el gobierno nacional va a ayudar a estas personas que, pues, viven de, por ejemplo, las carreras de toro para que puedan, como, las corridas de toro, para que puedan tener como otra actividad económica, para que puedan tener otra actividad laboral. Entonces, plantea una, pues, una transición muy buena porque no los van a dejar solos. Y adicional al comentario que tú hiciste, en el momento ya el 90% de los municipios de todo el país han detenido estas prácticas y no se ha evidenciado que haya afectado a la economía. Y el mejor ejemplo de esto es Bogotá, que lleva más de cinco años sin corridas de toro. Entonces, es un argumento que también se cae de su propio peso. O sea, evidentemente la tauromaquia puede que llegue a generar ingresos económicos a los diferentes departamentos, pero yo digo, Bogotá, ¿por qué no más bien invierten en traer, no sé, cantantes u otro tipo de cosas? Lo que pasa es que ahí es una cuestión cultural y uno tampoco, o sea, yo no estoy de acuerdo, yo estoy en desacuerdo con la tauromaquia, las corridas de toros y demás, pero pues uno tampoco puede pasar por encima de la gente con algo que... ¿Que es cultural? No, en un momento, no, más que cultural, tradicional, porque eso se volvió tradición, esto es algo que viene de los españoles y demás, pero pues en verdad uno tiene que darse ese cuestionamiento de si es un trato bueno, real para los animales y hacia dónde vamos, que es ese paso de ser tercer mundo a primero y es toda esta disputa por los derechos de los animales que en verdad se tiene que dar y nosotros con los toros, por ejemplo, esta congresista Padilla también ha hecho, creo que ya se volvió realidad, todo este tema de que no se pueden transportar los animales, que uno va, las vacas y demás, que uno va, pues la carne, va a ingerir la carne, que ellos estén de pie durante todo el trayecto en los barcos y demás, que pues son pequeñas cosas que van a ayudar a llegar a ese derecho de los animales. Vamos a ver aquí también un pequeño resumen de lo que fue la jornada de ayer en el debate de la Cámara de Representantes, donde Esmeralda Hernández, una de las congresistas que ha promulgado esta iniciativa, pues dio su balance, obviamente antes de lo que iba a pasar hoy y es la suspensión del debate por falta de cubro. Verámos lo dicho por Esmeralda Hernández. Bueno, hoy vimos unos avances muy importantes en la plenaria de la Cámara de Representantes, logramos derrotar la proposición de archivo y logramos que se aprobara nuestra ponencia positiva para prohibir las corridas de todos en Colombia definitivamente. Mañana continuamos con la votación del articulado. Hay un muy buen ambiente. Agradezco, aprovecho, agradecer a la ciudadanía, a los representantes que nos acompañaron, a las distintas bancadas, que escucharon este clamor ciudadano. Estoy segura que mañana se va a votar el resto del articulado que está pendiente y que lo vamos a lograr mañana. Vamos que se puede, lo vamos a lograr. Bueno, ahí vimos lo que decía Esmeralda Hernández, que es la congresista del Pacto Histórico, que es autora de este proyecto de ley. Algo también muy triste que se resalta en la jornada es que vemos a los congresistas animalistas discutiendo entre sí. Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, y Andrea Padilla, de Los Verdes, están discutiendo porque Lozada dice que Padilla no está apoyando este proyecto a pesar de ser animalista porque no es de su autoría. Y Padilla dice que Juan Carlos Lozada está votando para que se dé en otro orden del día su proyecto para la esterilización de perros y gatos, que también está en cuarto debate. Entonces, es muy triste ver cómo a veces los congresistas animalistas, que uno esperaría que sin importar la autoría del proyecto de ley, van a votar a favor o van a apoyar e impulsar estos proyectos, pues se van en contra. Entonces, creo que es algo también que hay que prestarle atención porque muchos de ellos entonces están usando el discurso animalista porque da réditos políticos, porque es una bandera que es fácil de vender. Entonces, pues sí, triste esta jornada de lo que ocurrió en la Cámara.